Buenas noches, soy su querido Robotman Bot, esta noche les traigo una serie de culto muy especial, Harvey Birdman, abogado legal. Harvey es un superhéroe de los 70, quien se retira de su lucha contra el crimen y decide convertirse en un abogado defensor, como Saul Goodman o Fennig Wright. De hecho existe un juego de Harvey Birdman para Wii y la Play 2 hecho por el mismísimo Capcom, que emula el gameplay de Ace Attorney, pero reemplazándolo con los jocosos casos de Harvey Birdman. En estos capítulos, algo subidos de tono, Birdman deberá defender a distintas caricaturas de la marca de Hanna-Barbera, como los pica piedras, Scooby-Doo, los supersónicos y los demás. ¿Cómo es posible que Hanna-Barbera haya pasado a los derechos para crear un show, donde todas esas caricaturas para los peques de los hogares se conviertan en chistes para maduritos, destruyendo infancias de por medio? ¿Cuál fue su primer episodio y su triste final? Pues quédense para averiguarlo. Empecemos de una vez con este resumen genérico de YouTube. Todo comienza con la batalla de la custodia de Bannon. Harvey tiene como clientes a los personajes de Johnny Quest. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Mi vejez! Johnny Quest era una serie de aventuras donde el Dr. Benton Quest, un científico y su mejor amigo guardaespaldas, Grace Bannon, vivían aventuras alrededor del mundo, acompañados del hijo natural del Dr. Quest, Johnny Quest, cuyo nombre lleva la serie y su hijo adoptivo Hachi, quien se unió a su equipo en una de sus múltiples aventuras. Una serie viejísima de los años 50 que ha tenido múltiples remake, el más moderno siendo uno de mediados de los 90, donde aparecía la hija de Grace, Jesse Bannon, quien era mi crotch, de enano. Bueno, pero una vez explicado el contexto a los más jovencitos, empecemos con el episodio. Grace Bannon quiere la custodia de los hijos de Quest, Johnny Hachi, ya que él los ama y cuida en todo momento, mientras que el Dr. Quest ni siquiera sabe sus nombres. Para los Maceta, este caso es el equivalente a que Piccolo demandase a Goku por la custodia de Gohan. Este episodio es el piloto de la serie, y es por esto que la animación se ve algo tosca, pero no se preocupen, en los siguientes mejora un montón, gracias al buen amigo Flash. Aunque ya no existe, oh, pero los 2000 era la cumbia para hacer animaciones. Harvey debe defender al Dr. Quest de la demanda de Grace por custodia, pero durante el juicio, todos los testigos del final, eran todos los villanos de la serie de Johnny Quest, quienes aseveraban, estar de acuerdo que siempre lo salvaba Grace, y que nunca veían al Dr. Quest en acción. Por lo que el caso de Harvey se torna un poco difícil, pero nuestro perspicaz abogado descubre que Grace era en verdad un androide, controlado por el Dr. Singh, uno de los archienemigos del Dr. Quest, quien estaba hábilmente disfrazado en la sala de juicio como mecanógrafa. Su plan era conseguir la custodia a través de Grace, para secuestrar a los pequeños Haji y Johnny, así que todo termina feliz para nuestros héroes, gracias a sagaz y perspicaz, bandido de Harvey Birdman. En el tercer episodio, Shaggy y Scooby son enjuiciados por la policía, por siempre estar con hambre y reírse. Pasemos al siguiente episodio mejor, pero ya saben, que los capítulos de los cuales el tío YouTube no me deja hablar, podemos verlo en directo en mi otro sitio oficial. Así que ya saben, vayan a seguirme allá. De hecho ya vimos aquel episodio. ¿Cómo calificaría el comportamiento de sus amigos? Eh, cuando se ponen nerviosos se ríen, y siempre tienen hambre, eso es todo. Ahí nomás. En el cuarto episodio, el cliente de Harvey Birdman será el mismísimo e inocente Bubu, amigo del oso yogui, quien es acusado de causar ciertos disturbios. Todo se complica cuando una de las evidencias es un librito, donde Bubu describía sus ideas, donde concebía cómo debía ser el mundo, y que haría cualquier cosa para lograrlo. Aunque como contraargumento, Harvey tenía un moderno VHS, donde evidencia que el interrogatorio de Bubu fue hecho sin ningún protocolo. Ja, por eso amo esta serie. Creo que el sistema es represivo, nos quita la dignidad y acaba con nuestro espíritu. Debe ser destruido. Mi homero no es... Otro testigo a favor de Bubu es el mismísimo oso yogui, quien dice que era un oso apacible. Era todo amor, hasta que su hogar Yellowstone fue patrocinado por empresas muy poderosas. Resulta que yogui no sabía leer, por lo cual no podía entender aquel librito. Por extensión, el jurado piensa que Bubu tampoco sabe leer, por lo cual, él no pudo haber escrito ese libro comprometedor. Por lo que sale absuelto de cualquier crimen. O sea, inocente. Not guilty. Hasta que Birdman, luego de una visita a su casa, se da cuenta que Bubu sí tenía una máquina de escribir. En... ¡Uy, qué viejo! En su cueva. Así que él sí escribió aquel librito después de todo. Por lo que es su deber ultimar al osito para que no siga dañando el sistema. Los gobiernos ya no existen. Ahora las compañías multinacionales son dueñas de todo. En el sexto episodio, el Dabadon, creo que es uno de los más icónicos y recordados de Harvey Bellman, ya que el cliente del pajarraco esta vez es la mismísima mascota de los estudios Hanna-Barbera, Pedro Picapiedra, quien en este episodio es el padrino mismo, haciendo parodia a todas las películas y series de mafiosos que existen, empezando por su opening, parodiando a la popular serie de Los Sopranos. Pedro contrata a los servicios de Harvey para instalar una serie de locales completamente legales, los cuales utilizará para lavar dinero. Nuestro inocente Harvey le hace los papeles para que todos sus negocios no ilegales queden okidoki, por lo que se transforma sin saberlo en un abogado de gusto y confianza de los mafiosos. Para agradecer el buen trato, Pedro lo invita al bautizo de su hija Pebbles, pero el pajarín tiene un compromiso por lo cual no puede asistir, a lo que Pedrini se siente un poco desilusionado y comenzará una sucesión de amenazas al pajarraco por el desagradecimiento parodiando al padrini. Pero como buen malandrini, Pedro vuelve a caer en prisión, así que recurre nuevamente a los servicios del buen Harvey, por lo que Pedro lo vuelve a amenazar para darle motivación para sacarlo de la cárcel otra vez. El poder monopólico de Pedro llega tanto que se despacha al juez, por lo cual otro tiene que tomar su lugar el mismísimo mental, controlador de mentes o Philburg Tortuga. Perdonen mi tardanza, pero acaban de llamarme para avisarme, quiero decir a Phil... O Johnny West para los más jóvenes. Philma resulta no ser una muy buena testigo para el caso de Harvey. ¿Vivo una vida de privilegios? Pero algunas veces me pregunto ¿de dónde viene ese dinero? ¡Eso, esto! Pero gracias a la ardua investigación del pajarraco, este logra dar con los datos hospitalarios de Pedro, en los cuales menciona que ha sido hospitalizado por repetidas contusiones en la cabeza, las cuales ocasionan que cambie de personalidad, como en un actor de teatro, piloto de autos o el mismísimo padrino. Así que directamente los crímenes no son su culpa, sino que causa de sus múltiples personalidades, por lo cual no debería no debería haber sido un testigo ya que se vea ultra funado. Creo que con eso es suficiente. Debería estar metida en la cocina todo el día. Aún así, esto no explica de dónde salía todo ese caudal mafioso, si no era de Pedro, ¿de quién era? No era de otro más que el mismísimo Pablo Mármol. Pero que plot twist, aunque no salió la Betty. Los siguientes episodios 7 y 8 componen la primera historia larga de Birdman, por lo que algo muy interesante e importante para la trama está a punto de suceder. Harvey piensa que lo van a hacer socio de la firma de abogados Seven y Seven, siendo compañero directo de su jefe Phil, pero pronto conoce la triste verdad que su nuevo socio será otro superhéroe creado por Hany Barbera, Blue Falcon, quien creo que es más conocido por su compañero perro robot maravilla Dynomood. Falcon es mejor que Birdman en absolutamente todo, mejor abogado, más fuerte y todos lo aman, literalmente. El azul cada vez asciende más y más, mientras que Harvey es rebajado más y más, hasta ser relegado a delivery del papeleo en la compañía. Inclusive le llegan a quitar su oficinita, trasladándola al bañito. Inclusive todos se olvidaron que era su cumpleaños número 36, para rematar se termina convirtiendo en el recadero Perkin de Blue Falcon. Y por último, su fiel asistente Peanut, o Manny como lo llamaron acá, lo traiciona, convirtiéndose en el patiño del azulado. Esta es la gota que rebalsó el vaso y nuestro honesto Birdman empieza a sentir una pizca de envidia hacia Blue y esto todos lo empiezan a notar. Es por esto que cuando Birdman encuentra a Dynomood destrozado en la fotocopiadora, todos piensan que fue el mismísimo Birdman, por lo cual va a parar a la cárcel para su posterior enjuiciamiento. Para su mal fortunio, el gobierno le pone como abogado defensor a Falcon, quien promete ser lo menos imparcial posible. Así que Birdman tiene que terminar defendiéndose en solito, aseverando que el perro intentó desatascar un papel de la fotocopiadora que él no había sido, pero nadie le cree, así que se va encarcelado igualmente por cuatro años, hasta que su última apelación es denegada y lo llevan para su última cena. Cuando todo parecía ser el fin para Birdman, se descubre que todo fue una broma de mal gusto para celebrar su cumpleaños número 40 a lo grande, pero mira ese foreshadowing. Llegamos a la temporada número 2, en su segundo episodio, Birdman es un superhéroe muy parecido a Superman, quien obtiene sus superpoderes exponiéndose al sol, por lo cual Peanut detecta en él un sospechoso lunar el cual como correctamente indican en el programa aunque sea de comedia, debe ir a ver al doctor, en serio, vayan. El doctor dice que no es nada grave por ahora, pero que exponerse tanto al sol es dañino para la piel, por lo cual Birdman debe usar bloqueador solar, lamentablemente como él obtiene sus poderes del sol, el bloqueador lo debilita, ahí tienes otra idea para derrotar a Superman, por lo cual seguido entra en narcolepsia y le dan ganas de mimir, aprovechándose de esto su asistente Peanut le ofrece por una módica suma de dinero la antítesis del bloqueador, el bronceador, por lo cual Birdman se pone un poco más loquillo, más vivaz, eficiente y lleno de energía, demasiado lleno, pero necesita cada vez más y más, ya que el efecto se acaba y crea resistencia, pero el malvado de Peanut le cobra cada vez más y más, carito, por lo que Harvey termina vendiendo hasta su departamento por una poca de ese néctar de bronceador, cuando ya no puede caer más bajo, sus amigos se dan cuenta de su apego dañino al bronceador, por lo que lo llevan a rehabilitación, este capítulo fue muy educativo, oh, eso quiero creer, en el episodio número 15 volver al presente es otro de los más icónicos, en el cual se confirma una teoría que andaba dando vueltas por ahí con respecto a los supersónicos y sus casas, las cuales estaban construidas en las alturas debido al aumento del nivel del mar por el calentamiento global, el episodio comienza con estos no pudiendo elevar más su casita, lo cual hace que los alcance el nivel del mar, es por esto que decide viajar al pasado a demandar a la tierra por haber causado el calentamiento global, oh, como extraño esos años cuando Cartoon Network tenía buenos escritores, pero ahora, de hecho lo chistos está en que los supersónicos es una caricatura de los años 60 ambientada en el 2002, otra obra futurista que rompe nuestros sueños, sin embargo esta temporada de Harvey Berman es del 2004, por lo que hay un montón de chistes sobre lo que se consideraba moderno en los 60, como las tarjetas era donde se almacenaba la información en aquel tiempo, en estas tarjetitas es donde tienen los supersónicos toda la evidencia de su caso, siguiendo con el meme toda la evidencia en video de los supersónicos de como los humanos destruyeron el planeta la tienen en una cinta de Betamax la cual estuvo en la competencia de formatos contra el VHS obviamente terminó desapareciendo ante el poderoso VHS esto es equivalente a la pelea de los Ultra HD DVD versus el vemos a un reflexivo Birdman pensando que tanto impacto puede tener un solo ser humano en el destino del planeta mira esa referencia lamentablemente los supersónicos pierden el caso por lo cual deciden volver al futuro no sin antes despedirse de su tatarabuelo el mismísimo Birdman otra teoría confirmada lo que si me pareció raro de este capítulo es que no estuviese Lucero Sónico la única integrante de la familia Sónico faltante otro misterio para los pasta de internet se confirman teorías pero nacen otras en el episodio número 17 llega la pubertad de Pinot en el sentido de pubertad super heroica que por primera vez empiezan a aparecer sus super poderes Birdman le pide ayuda al jefe apache quien ya ha hecho películas de super héroe anteriormente así que tiene mucha experiencia para hablar con adolescentes descubriendo sus sus nuevos super poderes también intenta ayudarlo con videos educativos sobre tener super poderes donde antes no tenías e inclusive le pide ayuda al mismísimo Batman ya que él es experto en tratar con ayudantes pubertos de hecho ya van como 5 pero al que solo le muestra las patas para esquivar el copy Harvey siente que esto se está descontrolando cuando Pinot está empezando a practicar sus super que la mejor manera de liberar esa energía acumulada es haciendo que uno de sus archienemigos se deje perder para darle confianza a Pinot para que su primera batalla sea algo bonito inolvidable memorable y no un mal trauma que arrastrará toda su vida así que llama a X un super héroe perdedor quien está obsesionado con Birdman el cual le pide su cresta de superpoderes a cambio de sus servicios aunque al final Pinot logra encontrar a su propio supervillano por el mismo por lo cual Birdman comprende que ya tiene alas para volar por sí mismo y ya no necesita sobre protegerlo más en el último episodio de la segunda temporada el cliente de Birdman es un doctor genérico de cirugía plástica pero que salió justito muy justito con perro constantemente triste quien intentó inyectarse botox para quedar con una sonrisa permanente pero parece que al médico se le basó un poquito la mano Birdman presenta como evidencia que droopy firmó un documento donde exoneraba de cualquier culpa al centro médico si es que su procedimiento salía mal que chistoso que bueno que no pasa en la vida real gracias a esto Harvey gana escaso de la firma de abogados 7 y 7 por fin le sonríe la vida a nuestro amigo Harvey hasta que empieza a darse cuenta que ha sido gracias al sufrimiento de alguien más durante todo el capítulo Harvey batalla contra su conciencia su moral pero cada vez que intenta hacer lo correcto un lujo salvaje nuevo aparece difuminando la imagen del Khan de su mente así que para apaciguar su culpa le envía regalos a droopy pero nada funciona hasta que le paga un millón de dólares por lo cual ahora droopy estará tieso para siempre pero tiene billetines para gastarlo en lo que él quiera igual que los demás personajes gastaron dinero en múltiples operaciones por la cuponera o sea que supongo que la moraleja del episodio es que el dinero hace la felicidad y que no tienes que pagar por tus errores mientras tengas dinero no hagan eso en casa llegamos a la tercera temporada con el episodio 24 donde aparece por primera vez birdgirl quien es la hija del presidente de la firma de 7 y 7 perdón es muy difícil de pronunciar es un estudiante de leyes quien quiere convertirse en una abogada como birdman para demostrarle a sus hermanas que es mejor que ellas simples líderes de gimnasio pokemon su primer cliente como asistente de birdman es el inspector ardilla un detective quien siempre tiene el objeto que necesita debajo de su gabardina quien en un capítulo anterior fue acusado de mostrar más de la cuenta pero esta vez él no es el condenado sino que su mejor amigo y compañero de aventuras morocotopo quien es acusado de ser un topo un espía robando información en lugares poco amistosos siendo que nuestro amigo topo solo estaba de vacaciones según él bird girl es un poco hiperactiva así que empieza a poner de los nervios a nuestro sagaz abogado arruinándole varios clientes incluyendo despachando a uno sin querer queriendo por lo que Harvey intenta deshacerse de ella de múltiples maneras como diciéndole por otro lado vemos como nuestro amigo topo era tratado en su cautiverio referencias el shrek chiquito alega que se lo merece por ser un traidor a la patria sin embargo la hábil y locuaz bird girl revela que morocotopo si era un topo un espía pero no por parte del enemigo sino que puesto en esos lugares y organizaciones por el mismísimo gobierno de y vc un gran patriota que se estaba haciendo pasar por un traidor por lo cual era inocente pero nadie podía saberlo el capítulo termina con la chica pájaro uniéndose al equipo parodiando a esa nefasta película que nunca debió haber visto la luz del día en el capítulo número 26 aparecen el capitán cavernícola y cavernicolita dos hombres cavernarios el pequeñín se siente con una crisis existencial cuando el profesor le dice que la teoría de la evolución no existe así que por lo tanto él y sus amigos cavernarios nunca existieron este problema entre venimos del mono versus a danieva era bastante frecuente por allá por los 2000 el tío cosa con garrote va a demandar al colegio del cavernicolita por no darle la educación que merece así que Birdman toma el caso y para esto Birdman debe probar con la ciencia la existencia de la evolución así que esta vez este capítulo será muy científico hablando desde los fósiles hasta el ADN mientras que el shrek chiquito estará en contra del caso de una evidencia irrefutable en su caso utiliza al mismísimo Birdman como ejemplo si el ser humano desciende del mono o más correctamente científicamente tienen un ancestro en común como es posible que sea un hombre pájaro donde encajaría él muy buena pregunta la cual le da una crisis existencial a nuestro Birdman cuando la supera saca su mejor carta bajo la manga a Maguila Gorila un carne y hueso literalmente la pieza faltante aún así la gente no cree esa es una referencia a que la gente siempre creerá lo que quiera creer sin importar la evidencia sin embargo Birdman gana el juicio cuando Gabernicolita confiesa que a él no le interesa que la gente crea o no es la evolución sino que necesita que se lo enseñen en el cole porque viene en el examen y no quiere reprobar así termina otro episodio de Birdman en donde no sabe si tiene moraleja o no por eso amo este show el siguiente episodio trata de uno muy especial una recopilación de las aventuras viejas de Birdman obviamente redobladas con las cómicas voces actuales la cual cuenta por qué Birdman se hizo abogado por un desgaste por trabajar de más que tuvo por inalcanzables horas como superhéroe ahí tienen su historia de origen de bajo presupuesto que otorga el reciclaje otro episodio muy interesante es el regreso de Birdgirl cuyos clientes son nuevamente el doctor Benton Quest y Razer esta vez el original el cual es uno de los episodios más funables por lo cual es otro que no puedo contar aquí pero ya saben dónde lo vamos a ver hacemos a la última temporada la 4 la cual consta de 7 episodios la cual es un poco digamos que ya sé por qué la cancelaron así que saltémonos a los dos últimos episodios créanme no se pierden de nada excepto de que todos creen que Phil se nos fue al más allá por un atropello random y la chica pájaro es la nueva presidenta estos dos últimos episodios componen la saga final de Birdman en el penúltimo episodio jurado en la corte Harvey debe defender a un oso que no tengo idea quién es acusado de destruir un restaurante Harvey decide que necesita aplazar el juicio para conseguir más evidencia así que se le ocurre una pequeña triquiñuela cuando se da cuenta que una de las personas del jurado se ha repetido en varios de sus casos y para ser transparente un jurado no debería repetirse tanto así que el juez mental decide castigar a Harvey ya que se da cuenta de su triquiñuela llamándolo al mismo como su jurado para la próxima sesión como Harvey no puede ser jurado y abogado a la vez el juez hace que uno de sus archienemigos lo clone cuando Harvey es jurado se da cuenta de varias cosas como que se burlaban de él en la sala de jurados aún así y todo esto logra ganar el caso hasta que el juez mental se da cuenta que no sólo el caballero del principio se había repetido el plato como jurado sino que en todos los casos de Harvey Berman durante estas cuatro temporadas había estado compuesto de las mismas 12 personas haciendo mofa del reciclaje de las series de bajo presupuesto como esta cuyo presupuesto se fue todo en el copy por eso no apareció lucero misterio resuelto esto hace que absolutamente todos los casos anteriores de Harvey sean completamente nulos liberando a todos los convictos de la cárcel que estaban ahí producto de sus juicios desencadenando un fin de mundo que concluiría en su último episodio Harvey se nos va al patio de los callados será cierto este título o una simple veromita pues averigüemoslo de una vez el pajarraco está obligado a rehacer todos sus casos en menos de una hora ya que el juez mental se va a tomar unas merecidas vacaciones pero con la ayuda de Berger logra encontrar a cada uno de sus clientes y acusados haciendo que todos sus casos anteriores sean revalidados por lo que Berman recupera su profesión de abogado sin embargo aún faltaba un caso uno que nunca pasó o se mencionó durante toda la serie su primerísimo primer caso como abogado novato su clienta era el villano más poderoso al cual se había enfrentado Berman en el pasado Nitro quien no tengo idea quien es quien por sí mismo es capaz de causar un daño equivalente a Godzilla versus King Kong por primera vez en décadas Harvey debe soltar su traje de abogado y vestir nuevamente como el original Berman no solo él sino que Peanut y la chica pájaro también haciendo equipo estilo los vengadores para defender a la tierra de tal amenaza hablando de aquello incluso Pepe Potamo se transforma en Hulk y se une al combate Berman lo predijo cuando todo parecía ganado se debilita aún sin bronceador con sus últimas fuerzas logra detener a Nitron pero queda absolutamente exhausto producto de la larga batalla bajo las nubes tanto que no logra ver que un bus manejado por su propio jefe lo impacta quitándole sus alitas para siempre y así termina Berman abogado legal con todos llorando su partida si te ha gustado este video me encantaría que me dejases un me gusta y te suscribas para que sepas cuando suba el próximo video sígueme en redes sociales sobre todo en el tweet donde hablamos de todo jugamos y vemos monos abajo en descripción y el comentario fijado muchas gracias por ver hasta el final y me despido adiós